Mi búsqueda para entender lo que se inició la sé de morir cuando me enteré de que miles madres solo tenía unos pocos meses, si eso, para vivir. Quería estar familiarizado con las etapas que sería ir a través y cómo lo mejor podía estar ahí para ella. Una de las cosas que he leído acerca de la muerte es que a menudo ven a los parientes fallecidos o amigos justo antes del final. En el mundo crecí en, como séptimo día adventista, me enseñaron que tales cosas simplemente no podían pasar. Sin embargo, he leído y oído una historia tras otra de hombres, mujeres y niños en su lecho de muerte que vieron a sus madres muertas, padres, abuelas, abuelos, tías, tíos, hermanos, hermanas y amigos. Lo mismo ocurre con las personas que sufren experiencias cercanas a la muerte. La respuesta lógica a este fenómeno es que la falta de oxígeno y el consumo de varias drogas pueden hacer cosas locas en el cerebro. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir cuando una persona está colgando de un hilo? A medida que nos acercábamos a los últimos días de la vida de miles madre, yo lo quería entender lo que estaba sintiendo y viendo. El día antes de que ella tomó su último aliento me decidí a preguntarle. Primero quería asegurarse de que ella podía comprender lo que estaba diciendo. Yo le dije que la amaba, y ella levantó las cejas en reconocimiento. Entonces yo compartimos una historia divertida sobre una conversación que miles hermana y yo tenía. Las comisuras de sus labios se volvieron en una sonrisa y me di cuenta de que ella estaba tomando en cada palabra. Y luego me fui para él. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta realmente en serio? Ella volvió la cabeza y abrió los ojos completamente. Me di cuenta de que quería captar cada palabra que salió de miles boca. Mamá, ¿ves cualquiera de nuestros familiares muertos en la habitación? ¿Ves a tu papá? Ella negó con la cabeza para indicar, no. ¿Ves a tu mamá? Ella negó con la cabeza. ¿Ves papá? Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Su respuesta fue muy diferente esta vez. Ella comenzó a sentir con la cabeza para indicar, sí. Está aquí en esta habitación ahora mismo. Ella sintió con la cabeza. ¿Fui de verme? Ella sintió con la cabeza de nuevo. Y entonces ella trató de comunicarse con palabras, pero fue frustrado cuando ella no podía pronunciar las palabras. Me di cuenta de que quería compartir su realidad conmigo tan mal. El próximo día mamá estaba en un reino diferente. Ella no estaba respondiendo a mí o a miles familia, sin embargo, ella estaba teniendo completo en conversaciones inaudibles con un ser que no podía ver. Tal vez miles padre. A veces iba a llegar a ser bastante animada, hablando en lo profundo de su garganta y haciendo sonidos guteral. En un momento, ella seguía sacudiendo la cabeza y diciendo no. Era obvio que ella estaba luchando algo. Me senté a su lado y trató de abrazarla. Mi hermana también entró en la habitación para que la mamá sabía que estaba allí. Entonces llamé a miles hermano y le dejé decir hola. Poco después, la madre comenzó a tener conversaciones de nuevo. Cuando habló de lo invisible siendo esta vez, era como si estuvieran teniendo una conversación coherente, una que todavía no podía entender por qué para entonces sus cuerdas vocales fueron fusilados. Hablaría y luego escuchar y hablar de nuevo. Era como si ella estaba tratando de dar sentido a lo que se le decía. La conversación terminó, y un poco más tarde su cuerpo se contrajo. Su ceño fruncido. Entonces algo profundo que pasó. Su alma, la madre me amaba y atesoraba tanto, completamente dejó su cuerpo. Su cuerpo continuó respirando, pero no hubo más conversaciones. No hay más ceños fruncidos o muecas cuando habían ajustar sus piernas o espalda. Lo que vi me llevó a la conclusión de que ella finalmente accedió a ir. Podría ser posible que ella se fue con miles padre. ¿Eso fue enviado a llevársela y mantenerla a salvo en el camino? Aunque no puedo estar seguro, esto es lo que parecía ser. De acuerdo con David Kessler, autor y experto en la muerte y el morir, las siguientes cosas suceden a menudo cuando una persona está a punto de morir. Los moribundos suelen ser visitado por sus madres muertas. Sus manos frecuentemente alcanzan hacia una fuerza que no puede ser visto. Mi mamá hizo esto, los familiares y amigos de los moribundos no pueden ver sus visiones o participar en las conversaciones. Las visiones a menudo se producen horas o semanas antes de morir. Si bien no existe una prueba de que sus visiones y la comunicación con los miembros difuntos de la familia o amigos son reales, algunos la muerte y expertos que mueren son firmes que deben tomarse en serio. La gente piensa que es solo confusión o las drogas, explica Maggie Kayanan. Como enfermera del hospicio por más de 27 años, ha ayudado a más de 2.000 mueren hombres y mujeres en sus últimos días. Pero, francamente, la confusión es nuestra. El paciente sabe lo que está pasando. Dr. Marta Tuadle, director médico de la Región Central Paliativos y de Hospicio Carecenter, explica, se puede escribir y decir que es una alucinación, que no están recibiendo suficiente oxígeno en su cerebro, pero no, no se aplica a muchas personas en estas situaciones. Entonces, tengo que creer que están en transición. Se encuentran en una fase que no entendemos física o metafísicamente. Y es profundamente tranquilizador ver qué sucede. Después de la muerte de Miles Mamá, estoy más abierto a la idea de que algo increíble, como Miles Padre estar allí para llevar a Miles Mamá de distancia, puede ocurrir. La experiencia es uno que nunca puedo olvidar, y honestamente yo nunca quiero olvidar. Hace apenas unas semanas, me preguntaba por qué no he tenido muchos sueños de Miles Madre desde que ella murió. Mientras conducía a casa del trabajo, me dijo en voz alta, «Mamá, es hora de que venga a visitarme en sueños. ¿Dónde está usted de todos modos?». Entonces me reí apagado y disfruté de Miles Coche a través de Miles Cañón Favorito. Esa noche mientras estaba durmiendo, sucedió. Yo tenía uno de los sueños más lucidos que he tenido en mucho tiempo. Mamá estaba vestida maravillosamente. Ella me miró con una sonrisa enorme. Tenía los ojos brillantes y llenos de vida. Ella era más feliz que yo la había visto en años. Y ella era más joven, tal vez su 45 o 50 años de edad, uno mismo. No intercambiamos algunas palabras, pero era claro que ella está curada, feliz y libre. Me desperté con alegría en Miles Corazón. ¡Gracias por ver el video! Gracias.